Música 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 Vale, muy buenas a todos chavales, que tal estáis Bienvenidos a un nuevo video de Cyclefureon Y en esta ocasión tenemos que venir a la Granja de procesamiento de Neutron Vale, estoy entrando por la puerta principal Para que lo veáis ustedes Y vamos a hacer esta... A ver, ahora lo miro, ahora lo miro Pido esto, pido esto, pido esto Uff, cuantas cosas buenas Vamonos Vale, tenemos que subir Aquí, a ese cuarto, vale Perdón, a este Vamos a matar mucho este Vale Subimos aquí arriba Y justamente Aquí tenemos el escondite Para dejar las cosas que necesitamos para esta misión Que es... Aquí está, jinete de tormentas Parte 3 es la misión, guarda bases de columna vertebrales Descargadas en la oficina de las granjas de Neutron Ocho, en total Venimos aquí, abrimos la caja Las arrastramos, objetos del depósito Listo Las bases de columna vertebral se consiguen matando a los trancos Al animal pequeño Que parece un perro, ¿no? Que te sigue Pero, solo la deja la... La columna vertebral esta que os pide Cuando hay tormenta, ¿vale? Coluna vertebral cargada Porque es en medio de una tormenta Es el único modo de conseguirla Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Y nos vemos a la próxima Chao Chao